Hay que fortalecer todos los sistemas, no solo del Tribunal Estatal Electoral, sino hay que hacer una revisión de todas las instituciones de gobierno. Como ustedes saben, en estos tiempos no es difícil que haya personas que vulneran la tecnología y vulneran los sistemas de estas instituciones. Creo que tenemos varios casos en el país, ¿no? Había por ahí hasta unos que se llamaban Guacamaya Leaks, que creo que todavía andan dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues yo creo que en el caso particular del Tribunal Estatal, pues sí resalta que sea no solo un ataque, pues, a los sistemas de información del Tribunal, sino que específicamente se haya tratado de sustraer o se haya dañado información relacionada con este caso que tanta polémica ha desatado. ¿Cuál es la ventaja? Creo yo, habrá que consultarlo con los miembros del Tribunal, pero la ventaja es que esos expedientes no solo están sustentados en archivos electrónicos, sino que se debe contar, pues, con un expediente en físico, como se dice coloquialmente. Y bueno... ¡Gracias!